Continuamos con las charlas y vamos a pasar al siguiente tema, y el siguiente tema es todo un desafío. Resulta que la cantidad de migrantes que ha intentado llegar a la frontera sur de Estados Unidos en enero ha disminuido casi un 50% respecto de los intentos, digamos, que se dieron en diciembre. Hay, por supuesto, mucho que platicar al respecto, y para ello, según me dicen desde cabina contigua, ya me están confirmando a nuestro invitado, el licenciado Astuá Rodríguez, director general de Migración. Yo, Rodríguez, gracias por estar acá. Buenos días. Buenos días, Luis Felipe, muchísimas gracias, y siempre estamos a la orden de poderlos atender. Le agradezco mucho. Vamos directamente al tema y a esos números. ¿Esto cómo se explica? La mitad de intentos en enero que en diciembre. ¿Tiene antecedentes o es algo que sorprende a las autoridades? Bueno, tenemos los antecedentes, Luis Felipe, hemos estado trabajando y coordinando con la autoridad migratoria, gracias al liderazgo de la señora vicepresidenta Karen Herrera. Usted vio que en enero hubo un conato de una posible caravana, la cual fue interceptada y trabajada de una muy buena manera con la autoridad migratoria, con todos los que tenemos que ver con el tema migratorio, y se logró trabajar de esa manera. Seguimos pensando en que la migración son derechos humanos, que hay que verlos, son humanos los que estamos trabajando directamente, y es parte de lo que estamos logrando y haciendo para mejorar todo este tema tan complicado, como usted bien lo dijo, Luis Felipe, del tema migratorio. Claro, y esta situación, me imagino, cuando usted habla del tema de derechos humanos, por ejemplo, la gente que pasa por acá, que viene, por ejemplo, de atravesar el tapón del Darín, gente que viene incluso de África. ¿Esto cómo lo están manejando? Bueno, lo hemos estado manejando como gobierno, como un tema muy complicado. Hay que recordar que este tema de la migración viene del Darín, pasan por Costa Rica, Honduras, tenemos que ver todos los que estamos involucrados en el tema, que es Centroamérica, Guatemala, México, y por supuesto los Estados Unidos, y entre todos estamos tomando decisiones juntas, entre todos vemos realmente cómo podemos aportar, apoyar, y ver y velar. Hay que recordar, Luis Felipe, que antes la migración era de un individuo de 30, 35 años, un hombre ya adulto, donde se atrevía a ir a una migración. Hoy por hoy son unas migraciones de flujos migratorios, donde va mamá, papá, menores de edad, inclusive hasta las mascotas hemos visto. Así que ha cambiado muchísimo ese flujo migratorio, y es lo que nosotros estamos tratando de ir comprendiendo para ir apoyando y poder aportando entre todos nosotros, los que estamos involucrados como países, en ir deteniendo esos flujos masivos. Este detalle de las mascotas me llama la atención. Gente que viene, digamos, con sus perros, por decir una cosa, me imagino que perros, debe ser lo que más traen. Y los traen desde sus países y los llevan tratando de pasarlos por la frontera sur de Estados Unidos. ¿Es así? Sí, Luis Felipe, hemos tenido casos donde vienen las mascotas, los perritos, es doloroso verlos, ¿verdad? Viene la familia completa y es parte de la familia, y ellos saben o quieren ser puestamente engañados, porque lo quiero decir así y reafirmar que las fronteras están cerradas, las fronteras a la migración irregular están cerradas, y los coyotes y las personas que trafican con estas migraciones, les dicen que pueden llegar y que pueden llegar a la frontera sur de los Estados Unidos y que pueden entrar. Inclusive ahora se habla que guatemaltecos solo con un DPI pueden ingresar a territorio de los Estados Unidos, y es totalmente falso, eso no es así como funciona. Y es por eso que vemos esas migraciones donde dicen, bueno, nos vamos todos porque si llevamos niños, si llevamos mascotas, vamos a tener una entrada más fácil. Es totalmente falso, las fronteras siguen cerradas a la migración irregular, buscamos y seguimos apoyando como migración, una migración ordenada, segura y eficaz, y si llegan a los Estados Unidos, tienen flujos migratorios que observarse para ver si van a ser tomados en cuenta en el tema de un proceso migratorio al pedir un asilo o inmediatamente una deportación, Luis Felipe. ¿Cómo va la situación de los menores no acompañados que tratan de llegar hasta Estados Unidos? Igualmente, se siguen tratando, mire, yo estoy ahora en esta gira, agradecido mucho con el cónsul que nos ha ayudado muchísimo en este tema de cómo se trabaja y cómo se entiende. Ayer pudimos tener la oportunidad de estar en varios centros, en Nogales, por ejemplo, donde pudimos ver cómo tratan y cómo los nacionales son tratados. Le puedo decir que son bien, tienen alimentación, que tienen médicos, que tienen atenciones a los guatemaltecos que están en ese proceso migratorio de buscar o esperando si un juez decide el retorno. Pero en lo que están en esos procesos son lugares limpios, son lugares seguros, son lugares donde son bien atendidos. Y insisto, agradecerle a los cónsules, a los que trabajan, como el cónsul que anda con nosotros hoy en esta visita a Carlos Enrique de León, que hacen un gran trabajo humanitario por atender a los guatemaltecos, Luis Felipe. ¿Ha tenido contacto también con algunas autoridades de la patrulla fronteriza? Correcto, hemos tenido contacto el día de ayer, estuvimos con Robert Barlett, por ejemplo, que es el director de la estación de Nogales, donde en ese procesamiento de datos que vemos, vemos a guatemaltecos, por ejemplo, hoy vamos a otro centro, hay centros diferentes en todo el tema de Arizona, en Florence, por ejemplo, hay 208 guatemaltecos. Hoy vamos a Eloy, que es otro centro de detención de ciudadanos de todo el mundo, se puede decir, y donde en ese centro tenemos a 215 guatemaltecos, 141 mujeres, que hacen un total de 356. Hoy vamos a ver cómo va su proceso migratorio, cómo los están atendiendo, y sí, déjeme decirle que la coordinación que tenemos de gobierno a gobierno con el gobierno de los Estados Unidos es muy satisfactoria. Aquí hay que agradecerle al gobierno cómo los está tratando. Nosotros, junto, insisto, con la autoridad migratoria, con la señora vicepresidenta, con alguien que tiene mucho que ver ahora con el tema migratorio, y que entiende... El viceministro Werner Ovalle está trabajando y se va a estar coordinando para ir mejorando todos estos procesos migratorios. Señor director, para nadie es un secreto que la ruta, cuando se pasa por México, conlleva muchos peligros. ¿Qué es lo más actualizado que usted puede contarnos al respecto de ello, tomando en cuenta que ha hablado con autoridades de aquel país? Claro, hemos tenido la comunicación y el apoyo del señor secretario junto del Departamento de Estado, el señor Eric Jacobson. Tenemos también ya una reunión muy importante con el señor embajador nuevo de los Estados Unidos, el señor Tobin Bradley. Estamos en esa vía misma de poder seguir apoyando ellos y nosotros juntos en todo este tema migratorio. Nosotros seguimos pensando en que hay mucho que hacer, Luis Felipe, en realidad la reunión que tuvimos ayer, por ejemplo, en el muro, es un muro donde vemos pasar y tuvimos la oportunidad de ver cómo pasan y cómo es que son tratados por las diferentes patrullas de CBP, que es la estación de fronteras migratorias. Nos acompañó el señor James Collins, que es el comisionado de Aduanas y Protección de las Fronteras de los Estados Unidos, para ver, sigo insistiendo, cómo vamos a mejorar y cómo vamos entre todos que tenemos que ver este asunto migratorio, poderlo ir atendiendo y verlo de esa misma manera en conjunto, Luis Felipe. Cuando hablamos de disminución en el intento de llegar a la frontera sur, igual son números muy elevados. ¿Usted tiene alguna idea de cuántos guatemaltecos en promedio salen del país buscando llegar a Estados Unidos cada día? Yo le puedo decir, Luis Felipe, lo que es de retornados guatemaltecos que tuvimos el año pasado. Aproximadamente más de 93.000 guatemaltecos que fueron localizados en frontera sur y fueron regresados vía aérea a nuestra Fuerza Aérea, donde tenemos más de 15 instituciones que estamos velando por la atención de esos guatemaltecos, donde buscamos con movilidad laboral, con temas del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, 15 instituciones, Luis Felipe, que los recibimos, que los atendemos, que con Amiwa, que entre todos luchamos y les decimos que no vuelvan a hacer este paso tan complicado y tan difícil que es el desierto. Hoy por hoy, sentirnos satisfechos que tenemos un centro de búsqueda también, que ya estamos trabajándolo, donde hemos visto que guatemaltecos han perdido la vida y han llegado ya al centro del Instituto Guatemala de Migración madres, abuelas, que están preocupadas, que no saben realmente qué pasó con ese menor, con ese familiar que se fue a los Estados Unidos y llegan y nos dejan datos. Y déjeme contarle que ya está funcionando el programa y ya tenemos ya dos casos ya certificados de que los encontramos, que fueron retornados y que las familias totalmente no sabían porque fueron llevados de menores, fueron engañados, fueron prácticamente robados de muy pequeña edad y que aparecen ahora en el centro de retornados nuestro y ya poder tener ese encuentro con las familias porque está funcionando el método. Así que vamos en ese camino, vamos instalando, como se le enseñó y se le contó al señor Jacobsen, al embajador Bradley, los nuevos sistemas que queremos implementar de migratorios, los nuevos sistemas como el CRAIN, que es el centro de estadísticas, para ir entendiendo realmente cómo es que vamos a funcionar y cómo es que vamos a tener esas migraciones a través de esas estadísticas y con todo el apoyo que nos ha dado el gobierno de los Estados Unidos a través de USAID y por supuesto el gobierno que se está trabajando y enfocando en ver el tema migratorio a través de la política migratoria. Voy ahora a un dato que usted acaba de compartir con nosotros. 93.000 retornados el año pasado. Esto da, cuando se usa la calculadora, un promedio de 255 retornados diarios. Esto en promedio. ¿De alguna manera puede uno interpretar esos números y pensar en cuántas personas buscan llegar al norte? En total, por ejemplo, si seguimos haciendo números y estadísticas, tenemos aproximadamente 15 a 17 vuelos que recibimos nosotros por semana de diferentes partes de los Estados Unidos. Aparte que hay que decir que tenemos los buses mexicanos que retornamos México por el medio del Instituto Mexicano de Migración a Tecumumán, donde también tenemos retornados terrestres y por supuesto México también nos está mandando con la colaboración que tenemos con el Instituto Mexicano de Migración, vuelos de guatemaltecos que son interceptados en frontera sur, que no son atendidos. Sus procesos migratorios son enviados a México y México también nos los envía. El promedio es ese, Luis Felipe. El promedio es por eso es que estamos aquí en Arizona viendo que el incremento de los guatemaltecos ha elevado, se está elevando de diciembre para acá. No es en un muy número alto, pero sí insisto en que ya se está empezando a trabajar en ese buen programa que es el de Ministerio de Trabajo, que es de la movilidad laboral. Ese programa a través de las visas, a través de poderle enseñar a los guatemaltecos a que pueden optar a venir a los Estados Unidos de una forma legal y segura por seis meses, por diez meses y regresar a Guatemala, si cumplen bien su trabajo y si cumplen bien todo el proceso de poder estar en Estados Unidos son invitados, porque hay que decirlo, Luis Felipe, la mano de obra guatemalteca es muy buena, es muy buscada porque son trabajadores, son ordenados y están trabajando muy bien de esa manera. Así que creo que ese tema de la movilidad laboral nos está funcionando y es el que hay que seguir impulsando para que puedan ir y venir y olvidar ese tema de seguir viajando de esa manera irregular. Las fronteras yo lo sigo viendo. Usted me preguntó al principio cómo es que se mira. Hemos visto destrucción, hemos visto pasar ese desierto a través de, como lo han pasado los otros ciudadanos de otras nacionalidades, pasar el Darío Luis Felipe, el desierto, las averías, violaciones y por supuesto que nosotros hemos visto las tragedias de guatemaltecos que lamentablemente han fallecido en el camino y que nos ha tocado entregar esos cuerpos a los familiares. No sé si suena impresión mía, señor director, pero cada vez que hay una noticia de un furgón que aparece de un lugar donde tienen refugiados o, para ser exacto, escondidos a algunos migrantes, la mayoría son guatemaltecos. ¿Qué me dice de eso? Bueno, dependiendo de la frontera, por eso es que estamos aquí en esta gira, estamos analizando los diferentes flujos, hay que ver que la frontera de los Estados Unidos es muy grande, tienen nogales, tienen tantos pasos, y ahora con esta ley de Texas, por eso es que se está entendiendo y se está buscando a través de estas estadísticas, a través de la buena comunicación que tenemos, repito, con el gobierno de los Estados Unidos, tener a entender realmente por dónde van a ser esos pasos y cómo es que los vamos a seguir identificando. Vamos a seguir trabajando en conjunto porque creo que esa es la manera de poderlo trabajar y eso es lo que la señora vicepresidenta nos ha dado las instrucciones muy claras de poder abordar este tema, porque es un tema tan prioritario para poder ver realmente cómo podemos irlo combatiendo unidos y de una buena manera, porque, repito, son seres humanos que están buscando un lugar donde trabajar, pero también hemos visto que a través de esas estructuras criminales, de esas mafias organizadas, se están aprovechando de muchos guatemaltecos. Una última pregunta, y apelando a su experiencia, licenciado Rodríguez, ese año electoral en Estados Unidos el tema de la migración irregular siempre se vuelve un tema político y de campaña. ¿Cómo cree usted que esto nos va a afectar en Guatemala? Es una de las partes de Luis Felipe, y repito, como autoridad migratoria se tomó unas muy buenas decisiones en enero, cuando pudimos tener esa opción de poder, el comando que se inmediatamente se organizó, repito, por medio de la señora vicepresidenta Karin Herrera inmediatamente convocó para evitar esos flujos masivos grandes de caravanas que son organizadas muy posiblemente por temas políticos, y con ese mensaje, cómo se trabajó y cómo se va a seguir trabajando y cómo nos estamos organizando, le repito ahora a través del viceministerio de fronteras, a través de cómo se está organizando todo, creo que vamos por un buen camino, y claro, sabemos y entendemos que va a ser un año muy complicado en el tema electoral en Estados Unidos, y el tema migratorio va a ser esencial. Por eso es que estamos poniendo como prioridad, como una materia muy importante que vamos a seguir combatiendo estos crímenes, estas situaciones, y vamos a seguir apoyando una migración ordenada, segura y eficaz, pero sobre todo con los derechos humanos, Luis Felipe, que es tan importante ver cómo apoyar a esos menores, cómo poder apoyar a toda esa gente que realmente a veces necesita que como gobierno las vamos y las tenemos que seguir apoyando. Ministro Rodríguez, gracias por habernos atendido. Hablaba con el director general de Migración, Estuda Rodríguez, se encuentra en Tucson, Arizona, hasta donde entendí, y ha estado haciendo una vuelta por esta frontera para determinar cómo está la situación de los migrantes que llegan hasta ahí. Así que bueno, vamos a la pausa, volvemos pronto.